Mi querido Salarenzo Almagro, que pitaba muy bien, había estado en varias selecciones juveniles, pero... Se va Fagundes, puede ser el segundo, Cecilio del otro lado, y el segundo... ¡Claro que sí! ¡Cecigol, Cecigol, Cecigol! ¡Gol! ¡Del Austin FC! Cecilio Domínguez, cerrando la pinza, pagó caro el error en la salida, Salt Lake. De Fagundes para Cecilio, y Cecilio para esta fiesta, lo gana el local 2 a 0. Parecía una cuestión de tiempo, a la velocidad de Fagundes, que para mí ha sido el mejor generador de fútbol que ha tenido Austin FC, y cuando le va cerrando el defensa, hace lo inteligente, toca en diagonal, porque llega solo, sin ningún tipo de marca, en 6 metros alrededor. Cecilio Domínguez, cosa que es incomprensible, velocidad de Fagundes, y ahora sí una mucho mejor definición de Cecilio, que en el primer gol, con más que justicia, lo gana 2 a 0, el Austin FC. Otra vez tenía la más fácil de todas, Cecilio, que era la de empujarla, la de dar el último pase a la red. El pase, hablando de pases, tres dedos que hace Driuzzi, por arriba de la cabeza de los defensores, para habilitar a los Fagundes, es magnífico. Coincido en parte en lo que dice Tony, Fagundes ha tenido un muy buen encuentro, pero para mí, la figura de la cancha es el número 25. ¡Gracias!